La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, UABI, unidad que es el resultado del trabajo en equipo, gobierno municipal y sector productivo. En este caso, de la voluntad e iniciativa, y agradezco por supuesto aquí a Chava Carrejo, voluntad e iniciativa de Coparmex Chihuahua, que en 2005 se suma a la prevención, defensa y erradicación de la violencia familiar. Desde su creación a la fecha, la UABI ha atendido, como lo dije, a más de 24 mil 500 personas víctimas de contextos de violencia. Esta atención se ha logrado a través de 236 mil, imagínense nada más, 236 mil 279 intervenciones, dando como resultado más de dos mil 400 casos que se han canalizado al área legal. Con una inversión superior al millón 300 mil pesos, entregamos este espacio de primer acercamiento y trabajo focalizado con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y por supuesto, con las mujeres que han visto vulnerada su integridad física y emocional al interior del núcleo familiar. La remodelación abarca la Oficina de Atención a la Violencia Familiar y de Género, dos oficinas para el área legal, dos oficinas para el área de psicología totalmente aisladas, ahora sí, una oficina para trabajo social y aisladas. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por lo que se platica o lo que las mujeres vienen y expresan que antes se hacía en espacio abierto, hoy lo pueden hacer con toda la reserva que el caso, por supuesto, no sólo amerita, exige. Además, la Oficina para la Unidad de Investigación de Delitos de Género de la Subdirección de Inteligencia, una biblioteca y un espacio para la permanencia de familias víctimas que puedan estar con toda la dignidad que se merecen, el área de recepción y de archivo, así como el área de sanitarios. Gracias. 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 Gracias.